Si bien la visita se hace en el marco del acuerdo de paz firmado con las FARC, ¿cierto? Esto también coloca sobre el gobierno una responsabilidad muy amplia, porque claramente es hablar de la paz total, que implica varios grupos armados, ¿no? De grupos armados organizados, de bandas criminales, y esto implica que las decisiones que toma el gobierno las tiene que planear muy bien.